Audio comentario del 4 de marzo del 2024 por Felipe Antonio Palme Germán y desde el sur de Chile. Chile, capital del emprendimiento de toda Latinoamérica. Chile, capital del emprendimiento de toda Latinoamérica. Instrucciones de cómo salvar a Chile. Todos hemos sido testigos del amugre del crimen del señor Ojeda, del militar Ojeda, que fue mandado a matar por el gobierno de Nicolás Maduro, la defensa del presidente Loco, Gabriel Boric Fond y todo el tema. En este audio van instrucciones que ya se han repetido de cómo salvar a Chile. Usted en las próximas elecciones solamente vote partido de la gente, Chile Vamos y Republicano. No vote por nadie más. Si es de izquierda, no vote por nadie más. Si usted realmente cree que las ideas de izquierda han sido buenas, véngase al partido de la gente, véngase a Chile Vamos, está decepcionado de ellos, véngase. Es un grupo de locos que lo único que han hecho es destruir. Aquí, por ejemplo, crisis educacional en Atacama. Colegio de profesores anuncia que 12 establecimientos se declararon en paro. Es un caos total el presente gobierno. Es uno de los peores gobiernos de la historia de Chile. El presidente Gabriel Boric debiera renunciar. Yo le he pedido la renuncia por 35 veces. Solamente quiero establecer una base sólida del partido de la gente de Republicano y de Chile Vamos en el Parlamento. ¿Para qué? Para que eso depie la reforma completa del Estado en manos de estos imbéciles, que al final nunca valoraron ni sus posiciones, nada. Y que el poder judicial marxista, que lo ha amparado por décadas, van a... van a ser reemplazados. La verdad que aquí, por ineficiente, el Estado puede ser reemplazado. El Estado que el último bastión que les va quedando a estas mongres puede ser reemplazado. Y sobre todo con un esfuerzo que se va a hacer entre privado y público. Sobre todo el esfuerzo de privado reemplazar de una vez y por toda esta gente. Lamentablemente, aquí se ha destruido el país. No hay seguridad. El país está en un caos total, Chile. Y la única forma de reemplazarlo es privatizando todo. Utilizar la vieja receta. Y la vieja receta implica privatizar todo. Para privatizar todo se va a requerir tener una fuerza política completamente neoliberal, de libre mercado liberal, como es Chile Vamos, el Partido Republicano y el Partido de la Gente. Nosotros ya hemos obtenido... hemos obtenido triunfos que son históricos. Triunfos históricos. Derrotamos al comunismo con la constitución del 80. Ya tenemos constitución. Y ahora solamente falta lo político. Y después vendrá lo político, viene lo primero, después ya viene el tema militar, de tomar los detenidos. No, la idea es que no quede ningún, ningún, ninguna, ningún representante izquierdo en el Parlamento. Ninguno. Ninguno. Y con eso se van a desesperar, porque ni del PPD, que son cómplices, ni de nadie del centro izquierdo. Solamente vote por estos tres partidos. Partido de la Gente, Partido Republicano y Chile Vamos. Este es un plan, es un plan maestro que se viene trabajando hace mucho tiempo. Franco Parisi, por eso es tan importante en la historia de Chile, porque al final le va a quitar votos a la centro izquierda, que al final ellos mismos están decepcionados. Y nadie en su sano juicio va a seguir votando por ello. Junto con esto repetimos los 10 puntos claves para el desarrollo de Chile. Fomento al libre mercado. Baja tributaria. Empleo y reconstrucción. La constitución, ganamos, ya está listo ese tema. La tercer punto clave es la disolución del Partido Comunista, Socialista, Convergencia Social y Revolución Democrática, que solo daño han causado a Chile. Ojo que Giorgio Jackson se jubiló en Europa con 34 años. Un tipo que no ha trabajado nunca. Que fue un vago, que no sé. Y ahí está jubilado en Europa con millones de pesos, más adelante será extraditado. Ojo que el Poder Judicial chileno puede ser reformado en su totalidad. O sea, puede ser reformado con grandes reformas en el Parlamento. Que demoren un poco, pero ya sacando a jueces marxistas que no los toman detenidos, etc. Más de 500 millones de dólares en fraude y falco, donde por malversación de caudales públicos, 233 siguientes al Código Penal chileno vigente, arriesgan cada uno de ellos penas de presidio mayor, incluyendo Giorgio Jackson y Carlos Monte, que todos lo han ocultado. Podrían también reformar su idea, o que el mundo entero libre mercado termina por desaparecer. Podrían quedar en un museo como Corea del Norte y todos esos fracasos paralelizados. Muy mala actuación ante la democracia. Tienen prácticamente a todo el país en contra por todo lo que han hecho y querían hacer con el país. Por eso mucha gente ya no participó y se retiró pidiendo contrato a Movimiento Partido del Centro Político Liberal como el Partido de la Gente y nuestra familia de trabajo que simpatizamos con República. Muchos también pensamos que gran parte de la izquierda chilena enloqueció, especialmente toda esa mugre, el comunismo. Ellos están actuando de forma, son terroristas. Y en países como Nueva Zelanda los han disuelto. Es importante bajar la carga tributaria, ese también no quiero olvidarme, porque el comunismo ya está en la mira de ser disuelto, boric preso, fuera del país. No le interesa a nadie. La verdad que todo el día habla pura defendiendo a los comunistas frente a un asesinato maduro. Ahí es una basura. Si ya al final no se le toma en cuenta la gente. En cualquier minuto lo van a agredir. Es un loco metido ahí. Cuarto, yo solamente uno trata de fomentar la idea política, la doctrina que es de libre mercado. Cuatro, importante bajar la carga tributaria 10 puntos por 10 años. Algunos me discuten que sea 2, 3 puntos, 5 puntos, porque el IVA depende mucho del Estado chileno. Después de reemplazar estos personajes, de sacarlos de fiscalía, del poder judicial, también hay que tener un Estado fuerte en cuanto a la policía, salud, un poco de educación y listo. Se va a tener que privatizar el país, lamentablemente, como se hizo para el gobierno militar. Lamentablemente. Sexto, inversión en seguridad y mayores dotaciones de policía y carabineros. Eso va a ser necesario sí o sí. Cerrar fronteras, poner orden biométrico, como lo hacen los chinos, los chinos con biométrico. Yo no estoy para nada en desacuerdo con la inmigración. Todo lo contrario. Regularla bien y que trabajen aquí, nacionalizar a toda la gente. Eso está muy bien. Porque es un aporte al país. Pero todo lo que es comunismo va a tener que ser disuelto. ¿Me entiendes? O sea, de la escuela, disolver lo que es el comunismo. Protección a la familia como base fundamental de la sociedad, no solo chilena, sino mundial. Padre, madre, hijo, no todas las otras aberraciones. Papá, mamá, hijo. Yo ni lo otro. Porque constitución por sobre tratados internacionales que sean perjudiciales a Chile. Bueno, eso ya está consagrado. Nueve, fomento al comercio con China y Estados Unidos, nuestro primer socio comercial. Y diez, proyección de Chile como capital de Latinoamérica y el mundo entero de emprendimiento, liberalismo, trabajo, empleo, orden y prosperidad para todos sin distinción. Yo tengo un... Todos tenemos un plan. Y el plan ha salido todo bien. Fracasó el comunismo en Chile. Y Chile sigue siendo la capital del emprendimiento en Latinoamérica. Y ahora lo que falta ya es disolver el comunismo. Ese es el plan. Y si es necesario cerrar fronteras y no tener más relaciones con Maduro y todas esas mugres. Los tipos, lo único que han hecho es destruir el país. Nada más que eso. Lo único que han hecho es destruir a Chile. Destruir a nuestra nación. Aquí todas nuestras familias duermen después de días de trabajo. Nicolás Maduro es un vago que no trabaja en nada. Ahí ponía una foto de él manejando la República Bolivariana. Y como que Jesús lo va guiando. Es un loco. Yo después de lo que se supo del señor, del teniente Ojeda, yo la verdad que veo a Nicolás Maduro como un loco. A Gabriel Boric como un loco. Con los comentarios donde se delatan de cuerpo entero, igualándose a Lautaro Carmona. O sea, tenemos a un imbécil, cierto, de presidente que se iguala con temas que jamás vivió. Que jamás vivió. O sea, ¿qué viene a opinar este pendejo? Que no entiende. Que no entiende el daño que le hacen al país. Que murió. Que el tipo estaba pidiendo refugio. De un gobierno totalitario. Fracasado. Que han huido más de 7 millones de venezolanos. A los cuales muchos le hemos dado oportunidades laborales. ¿Hasta cuándo, viejo? Que todo el mundo se ríe de ellos. De esta mierda del comunismo. Se ríen de ellos. Se ríen de ellos. Salvo excepciones. Salvo comunistas que están arrepentidos. Yo conozco a varios. Unos que son alcaldes. Que miran como para abajo. Porque uno no tiene que hablar con esta gente para que entiendan lo que se les va a venir. Disolución. Cárcel. Tienen a todo el país en contra. Internación provisoria para detenido por crimen de ronalogía. Confirman vínculo al tren de Aragua. Esos son los sicarios mandados por Maduro. Y Diosdado Cabello que dijo que... Si el Piñera falleció. Tú no estás ya autorizado para venir a hacer la weá que se te quiera. Tatú. Y cagón. Maduro. Cagón Maduro y tatú el Diosdado Cabello. Tatú. No estás autorizado. No estás autorizado aquí para hacer nada. Chile no es tu país. Y es la capital del emprendimiento. De miles de emprendedores que estamos trabajando 10, 12 horas. Que tenemos nuestras cosas. Y estamos todos los días. Y tú no haces nada. Ustedes son fracasados por eso. No porque son unos cagones. Porque llegaron tarde a la repartición de ideología. Se repartieron toda la ideología. Chile agarró el neoliberalismo, el liberalismo. Nos hicimos ricos. Somos uno de los países más ricos. Vamos a seguir siendo... Y ustedes son un montón de cacabas. Por eso eres un cagón, Maduro. Eso es lo que eres. Un cagón. Y dicho en buen chileno, eres un cagón. Son las ideas los que hacen. Y si estás escuchando esto, Nicolás Maduro, tarado de cabello, son sus ideas las fracasadas. Fracasaron. Fracasaron. Se les van a... Tienen a la Corte Penal Internacional encima. Fracasaron. Fracasó. Fracasó su país. Y Chile sigue siendo el mejor país para vivir y para invertir. Chile es un país maravilloso. Y no voy a permitir que mugrientos se vengan a hacer daño. Así que esa es la misión. Partido de la gente. Republicano. Y Chile vamos. Con eso se cambia la historia de Chile. Como lo hemos logrado. Y después se reforma el parlamento completo. Chile es y seguirá siendo la capital del emprendimiento, del trabajo, del esfuerzo, de familia abnegada. Que apenas hemos participado y tenemos una opinión bastante básica y común de las cosas. Esta gente de los comunistas está loco. Yo la verdad que yo recomendaría a ningún político, a la señora Matei, ni siquiera darle la mano a la centroizquierda. Ni una nada, ni una, disculpen la palabra, ni una huevada con todo lo que está pasando. Porque hay gente que no se puede confiar en nada. Pero en nada. Nada. No se puede confiar en nada. Este presidente es un tarao. Y una persona que no sirve para nada. Y eso es lo que ocurre. Es lo que ocurre en Chile. Quería enviar también un gran homenaje a mi gran amigo, Francisco Javier Rasuri Talavera, quien ha dejado este mundo el día de hoy. Con quien hicimos una gran amistad y fue un gran amigo en el corto tiempo que nos conocimos. A su esposa Toyita y a sus hermosos hijos, aquí amistad eterna para siempre, con su buen amigo Felipe desde el sur de Chile. Saludos cordiales a todos. Termino este audiocomentario del 4 de marzo del 2024, desde el sur de Chile. Audiocomentario. Chile, capital del emprendimiento y libertad en Latinoamérica. Chile, capital del emprendimiento y libre mercado en Latinoamérica. Pese a todo, la campaña y la mugre ya ganamos. Solamente falta disolver a la mierda del comunismo. Recuerde, partido de la gente, republicano y chilevamo. Si usted es de izquierda, castíguelo. No vote más por estas basuras. Giorgio Jackson se jubiló en Europa con 35 años. Si eres de izquierda, serís comunista, dan lo mismo de qué universo se hay. No votís más por ello. Te engañaron, te robaron, te jodieron. Así de simple. El boro y todas esas mierdas. Disculpen la palabra, mis amigos, pero es lo que son. Un montón de mierda. Inhumanos más encima frente a un crimen tan horrendo de ese militar que estaba pidiendo asilo. Iban a ser todos castigados. Ese país, Maduro, va a tener el más horrible de los fines. Lo mismo que le pasó a Hitler, le va a pasar a Maduro. Incluso a este presidente que puede terminar igual. Exactamente lo mismo. Por apoyar ideas totalitarias. A Boric le puede pasar exactamente lo mismo. Y puede tener a muchos, nos da lo mismo. Para nosotros Chile es un país maravilloso y capital del emprendimiento. No lo que diga un loco, una basura, un personaje que era un vago, que es un vago y que jamás mereció ser presidente de nuestra nación. Saludo a todos, audio comentario del 4 de marzo del 2024 por Felipe Antonio Palmeyemani. Chile, capital del emprendimiento y de la libertad en Latinoamérica. Saludo a todos, pese a toda la campaña que han hecho, ese montón de mierda y que ya perdieron. Perdieron a Adri y todos esos charlatanes. Izquierda próxima a desaparecer en las próximas elecciones. Recuerde, partido de la gente, republicano y Chile vamos. No se deje engañar más. Porque al final una baja tributaria, eso lo va a ayudar más que todas las promesas de estos movimientos. Le reitero, George Jackson, imagínate, jubilado en Europa a los 35 años. Imagínate, basura. Un tipo que no ha trabajado en nada, que no se sabe nada de nada. En el caso de convenios que es un gobierno delincuente, debieran estar todos en la cárcel. El 233 siguiente no se sabe nada, nada. 500 millones de dólares en fraude, nada. Una vergüenza. Saludo a todos y que Dios los bendiga por siempre. Saludos a todos. Fin del comunismo en Chile también. Chile, capital del emprendimiento de Latinoamérica y el mundo entero. Saludos a todos. Saludos a todos.